Eso es lo que dice que está en el precio del que se va a morir con paciencia. Pero yo tengo clientes que he tenido que llevarse y me dice que están diciendo, vale, el precio tiene que pagar, el precio tiene que pagar, el precio tiene que pagar, el precio tiene que pagar.